¡Golazo! Lo de La Padula, ¿de quién nace? ¿Saben de quién nace o no? Nace del señor Diego González Posada. Diego González Posada es quien está más interesado en el tema de Gianluca La Padula. Se comunicaron con él. Es verdad que hablaron con La Padula. Ya hablaron con La Padula. Ya conversaron con La Padula. Ya le preguntaron si quiere venir a La Padula. Y La Padula ya dijo que sí. La Padula va a jugar en Alianza Lima. Pero escuchen lo que les estoy diciendo. La Padula va a jugar en Alianza Lima. Se han comunicado con los dueños de su pase. Y el precio que le han puesto en la cabeza a La Padula es ultra, ultra, ultra. Fuera de la realidad de nuestro país, de nuestro club también. Y no es posible al menos hasta el 2025 que es cuando acaba su contrato. Junio 2025. Cuando acaba su contrato vendrá a jugar en Alianza Lima. En Alianza están totalmente seguros. De hecho hay mucha confianza en que para el 2025 Alianza va a contar con La Padula. Con Peña y Conapín.